Es Castro, ¿verdad? ¿O se le parece mucho? ¿Estás bien? No. Sácame de acá. Tienes razón, podría haber sido un escándalo. Bastante zorra invitarte. Pero es que ella no sabe que tengo algo con su hija. Bueno, hermano, el punto aquí es que la hija fue y vio el cuadro. Soy un imbécil, ¿cómo no me di cuenta? ¿Estás en serio los problemas, hermano? No me contestaste. Es que no te entendí muy bien la pregunta. Espérate, espérate. Creo que estás recordando. No recuerdes. Has tenido unos días muy difíciles. Ya, ya, ya. Sí, pero ¿por qué me pedías perdón, Lucas? Mira, yo te pido perdón por un montón de tonterías. Ya lo sabes. Sí, no, pero no, no, no. No, esta vez era distinto, esta vez era diferente, pero... No, no, a ver, tú más que nadie sabes que soy un desastre. Te voy a pedir perdón toda la vida, siempre voy a cometer errores, ¿sí? No, no, no. Sí, puede ser, puede ser, pero... Espérame, otro tráiguito, a ver si me acuerdo. No, 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 definitivamente fue un error traerte aquí. Ya. Espérate, espérate. Ah, estoy recordando cosas. No, ya, definitivamente esto fue un error. Nos vamos, ya, ya. Ya, ya, ya. Por fin te encuentro. ¿Podemos hablar un minuto? Ay, no, mamá, por favor, tengo un problema, tengo que salir, de verdad. Necesitamos hablar, ahorita. ¿De qué? ¿Es tuyo? Sí. Me imaginé, tiene un modelo muy particular. Tiene la salchichita que tanto te gusta. Salchichón, mamá. Me la encontré en un barco. ¿Y tú qué hacías en un barco, mamá? ¿Qué hacías tú sin calzones en un barco? Mamá, estaba con la mujer que amo, y si no me voy ahorita la voy a perder para siempre. Adiós. ¡Ey! Cuéntamelo todo. Tu padre es Nicolás. ¿Nicolás? ¿El hombre que lo persigue a la policía? Sí. Perdón. Perdóname, hijo, te lo pido de todo corazón. Yo no quise mentirte. Yo lo único... Lo único que quería era... ¡Me mentiste! Mi amor, mi amor, yo sé que vas a pensar que soy una mala madre, pero lo hice por tu bien, para que no sufrieras. ¿Tú crees que yo no sufrí creyendo que mi papá estaba muerto? Yo también quería un papá. Mi amor... ¡No me toques! Tu papá se equivocó mucho. No quería... No quería que supieras que estaba preso. No, no hubieras preguntado lo que yo quería. Tenía derecho de saber. A veces los grandes nos equivocamos, hijo. Perdón. No. No te perdono esta mentira. Me decepcionaste mucho, mamá. ¿Sabes qué? Sí, te voy a ayudar a encontrar a tu papá. Gracias. Bueno, te vamos a empezar por el principio, ¿no? Es decir, ¿qué sabes de él? Nada. ¿Ni siquiera una pequeña pista? Ni siquiera una foto. Hombre, pues así va a estar bien difícil, ¿no crees? Pues sí. Vale, casi no me habla de él. Sé que abandonó a mi mamá cuando supo que estaba embarazada. No, no, bueno, no lo sabes. A lo mejor simplemente no supo nunca que viniste al mundo. No, no. Abandonó a mi mamá cuando le dijo que iba a ser papá. Bueno, no te preocupes, que lo vamos a encontrar. Yo te lo prometo. Es un verdadero amigo, Gabriel. Fuerza, Chaparro. Mucha fuerza. ¿Sabes? Mañana es el aniversario de la muerte de mi mamá. Bueno, tienes todo el derecho del mundo a estar triste. Uno se pone triste por esas cosas. Y si quieres, mañana vamos a recordarla juntos. Pero tú no la conociste. Bueno, pero te conozco a ti. Que eres su mejor obra. Vas. Ándale. No es para tanto. Ya, tranquilita, tranquilita. No es para tanto, un poquito. Ahora quiero que te sientes por aquí. Ven, 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 ven. Te quedas tranquilita mientras yo te preparo un té. ¿Vale? Sí, gracias, gracias, gracias. Pero ven, 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 ven. Porque, mira, la verdad es que no tiene caso. Porque es que se me viene a la mente tu cara pidiéndome perdón, pidiéndome... Ay, mi amor, mi amor, mi amor. Ya te dije que me paso la vida pidiéndote perdón. Sí, mi amor, pero no, porque esta vez parecí como si me pidieras perdón por algo bien serio. Ya está, ya está. No te esfuerces más por recordar, te va a hacer mal. Ya irás recordando sin esfuerzo. No, es que, es que sí quiero recordar esa parte, porque yo siento que era algo muy importante. Mira, yo que recuerdo muy bien, te digo que no era nada importante, como a ti te parece. ¿Palabra, palabrita? Sí. ¿Seguro? ¿Es que acaso dudas de mí? No, no, no es eso, no es eso. Pero es que... Bueno, ya, 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 ahora es momento de descansar, ¿sí? No quiero que te sientas mal, ¿vale? No quiero que te pase nada malo. ¿Y nuestra noche de Marilyn y José Gerardo? Ya llegará. Voy pronto. Bueno, yo te traigo un buen té. No, trae café. Por la azúcar, porque no tengo sueño. Oye, oye, mañana es el aniversario de la muerte de Luli, de Lucía. Me gustaría llevarle unas flores. ¿Me acompañas? Sí, sí. Ay, déjame café, ándale, no me quiero dormir. Ay, ahí seguro café. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Y Adriana? No la ves, se habrá ido. Ay, ni siquiera me felicitó. Permíteme felicitarte a mí. Realmente es extraordinario el trabajo. Ay, lo sé. ¿Tú crees que tenés algún motivo para felicitarte? Cariño, al menos hoy, ahórrate la ironía. Se van a discutir, mejor me voy de aquí. No, 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 por favor, está bien. De todas formas, ya estoy acostumbrada a tener una hija que no soporta el éxito de su madre. Será por mala educación y en eso no se me olvida. ¡Al fin llegaste! ¿Cómo no estuviste cuando presenté tu cuadro? ¿Ya lo mostró? Ay, claro, eres mi mejor obra. ¡Señores, señores, atención! Ay, déjate, miren. Quiero presentarles a la mayor inspiración para toda esta exposición. Él es mi mejor modelo. Es Diego Castro. Ese tipo es el hijo de Luisa. De verdad, qué bonito, increíble. No te preocupes, si se acerca yo me encargo de todo. ¿Acaso no sabes que a mí me encanta venir a las exposiciones con mi chofer? No paraste de llorar en todo el camino. No quisiste decir una sola palabra. ¿Te puedo ayudar en algo? Lamentablemente no. ¿No me quieres contar? Benicio, yo te agradezco que te preocupes, pero necesito estar sola, ¿sí? Puedes confiar en mí. Yo te quiero bien. Bueno, cuéntame. ¿Qué pasa en ese corazoncito? Una vez más está destrozado. Vamos a hacer algo. Te voy a servir un traguito rico, relajante y me cuentas. Otra vez mi mamá en el medio. Me imaginé, ¿sabes? Ella siempre se mete en mi vida, siempre se queda con todo lo que yo quiero. ¿Y tú no has pensado que tal vez ella ni siquiera se da cuenta? Como sea, ella siempre arruina mi vida. Es como si me odiara. Adrianita, vamos a hablar claro. Todo esto es por el cuadro de Diego Castro, ¿verdad? ¿Tú crees que él tuvo un romance con tu mamá? Benicio, si no te importa, prefiero estar sola, sí, no me está haciendo bien hablar de esto. Yo no creo que eso sea conveniente. Mírate cómo estás. Las penas es mejor compartirlas. Por favor, quiero estar sola. Está bien, yo no te puedo obligar. Cualquier cosa que necesites, me llamas. Gracias. Ay, me quedaron muy doradas. ¡Rodrigo! Mi amor, ven. Ya está el desayuno. ¡Rodrigo! Ven, mi amor, que mamá te hizo el desayuno. Te preparé unas tostadas divinas, doraditas. Uy, bueno. Mi amor. Hijo, sé que debes estar enojado todavía, pero hablemos, mi amor. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué haces aquí? Me escapé. ¿Puedo entrar? Sí, claro. ¿Cómo que te escapaste? No podía seguir ahí. Mi amor es una mentirosa. ¿Hablaste con ella? Sí, pero no me importa. No la quiero volver a ver. ¿Pero es tu mamá? ¿Eres mi amigo? Sí, claro. Entonces tienes que esconderme. Pero... Por favor, no quiero que mi mamá me encuentre. Presi, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Mire, yo sé que usted me debe estar odiando en este momento porque está pensando cualquier cosa que no es. No, Castro, yo no pienso nada. Mire, si quiere, yo le puedo explicar desde el principio. ¿Le pedí que me explicara algo? No, ¿verdad? Es que las cosas no son como usted las piensa. Ya le dije, yo no pienso nada. ¿Qué pasa, Castro? ¿Se la creyó? Tranquilo, mire, está todo bien. ¿De qué está hablando? Querido Castro, esta vez fui yo quien le robó el amante a mi mamá. ¿Sabes? Siempre te amé. Gracias. Gracias por ese hijo que me dejaste. Lo voy a querer y a cuidar como me hubiera gustado quererte y cuidarte a ti. ¿Qué haces aquí? Sería terrible. Soy tu fan, soy tu fan. Palmarías de lo imposible. Sin ti mi vida sería terrible. Sería terrible.